Falta exactamente una semana y hasta el 14 de septiembre se desarrollará la mega subasta. El remate de más de 800 lotes de productos confiscados por aduanas en la regional Mendoza y que seguramente va a tener la presencia de varios mendocinos que se quieran hacer de productos electrónicos, por ejemplo, de lavarropas, de guitarras eléctricas. De dispositivos móviles, celulares, tablets, bueno, todo eso forman parte de este grupo y de lotes de productos que se van a subastar entre el 12 y el 14 de septiembre próximo. Organizado esta mega subasta como se la ha conocido por el Banco Ciudad y para conocer detalles al respecto estamos en comunicación telefónica con Carlos Leiza, gerente de ventas y subastas del Banco. Carlos, muy buenos días. Caterina y Seguiel, los saludamos. Buen día, ¿cómo están? Le agradecemos el contacto, Carlos. Bueno, todo listo para la mega subasta. Se conoció en los últimos días que ya se pueden ver en cierto horario, ayer en el puerto terrestre de Mendoza, los productos que van a ser subastados, ¿no? Sí, a partir de ayer y hasta este viernes 8 en los depósitos de San Juan, San Rafael y Mendoza. Perdón, hasta el 11, me equivoqué, hasta el 11. Sábado y domingo no, pero sí hasta el 11 y hasta el 8 va a ser únicamente en San Luis y Córdoba. Bien. Estos productos pertenecen a confiscaciones de qué año? Y por lo que pude ver en el catálogo, hay cosas de 2006, 2007, en adelante hasta inclusive 2017. Ajá, bien, perfecto. Sí, o sea, hay muchas cosas más que lo que es la tecnología, que a lo mejor es lo más atrayente, pero todo lo que hace a, por ejemplo, a guitarra selecta, hay materiales de construcción, hay repuestos de coches, la verdad que es muchísima la variedad de lotes que hay para rematar. Ajá, bien. Mencionaba que algunos productos son exhibidos fuera de la provincia. ¿Estos se van a traer después, una vez que sean adquiridos, o por qué están exhibidos más allá de nuestro territorio? No, se exhiben porque los depósitos de la aduana están en ese lugar. La gente tiene que ir a verlos allá y una vez comprados, los tiene que retirar allá. Después de hacer todos los trámites de compra y de pago final, los tienen que retirar del depósito, no están exhibidos. Ajá. Sabemos, Carlos, que a veces en las subastas o en los remates hay ciertos ciudadanos que no actúan de buena fe o lo hacen de manera corporativa, llamados La Liga, ¿no? Se especuló con respecto a la posibilidad de que este grupo de personas pueda también trabajar en esta mega subasta. ¿Va a haber acaso algún dispositivo de seguridad o algún operativo para que no haya ese tipo de procedimientos? Sí, en este tipo de subastas es difícil que actúen porque es mucha gente que va. Pero de todas maneras el banco tiene previsto, o sea, ya contrató una cierta cantidad de efectivos de la policía de Mendoza para que estén atentos y ante cualquier inquietud o algún empleado del banco que indique a la policía que hay una persona que está molestando, directamente se la va a sacar de la sala. Las personas que han estado visitando los productos exhibidos han advertido en primera instancia que posiblemente paguen en efectivo, más allá de la posibilidad de que se pueda abonar en tarjeta de crédito. Está también esa chance, ¿no? Sí, sí, todos los medios de pago, efectivo, cheque propio del comprador, tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago, en cuotas, con interés, sin interés. Sobre todo las tarjetas del banco tienen hasta seis cuotas sin interés. Bien, y por otro lado también advertían que posiblemente se organizaran para comprar en grupo por el hecho de que son lotes completos de muchos productos los que se van a estar subastando, ¿no? Hay de todo, en realidad hay algunos lotes individuales, son pocos, pero lo que pasa es que son muchísimas las cosas a rematar, entonces no se podían hacer lotes individuales para todo porque no terminaría más el remate. Entonces lo que se hizo fue lotear, hay algunos lotes que son de dos o tres artículos nada más. Y es cierto que a lo mejor se junta un grupo de amigos y dicen, mira, queremos un teléfono cada uno, hay un lote de tres artículos, a lo mejor lo comprenden los tres. Eso está dentro de la legalidad, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro. En realidad va a comprar uno solo, va a comprar una persona que se pone de acuerdo con otros. Carlos, para aquellos que no estamos familiarizados con las subastas, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se pone un precio mínimo, un piso y de ahí la gente empieza a aportar algún precio superior a ese, no? Sí, bueno, la gente que va a la subasta tienen que ser mayores de edad con el documento, ahí el banco les entrega una paletilla numerada con la que los va a reconocer el martillero. Y el que ofrezca más, todas tienen un piso que es la base, es la que está publicada, y el que ofrezca más se llevará el lote. Hay que tener en cuenta que todos los lotes al precio de venta surgido hay que agregarle el IVA. Bien, bien. Carlos, le hago una última consulta, ¿por qué es el Banco Ciudad quien organiza esto? ¿Es que tiene una concesión de los lotes? No, lo que pasa es que el Banco Ciudad tiene un convenio firmado en 2015 con AFIP, y para hacer todo tipo de subastas que AFIP le ordene, y bueno, cuando surgió esto en febrero de 2016, empezar a hacer subastas de aduana, bueno, la aduana recorrió al banco por ese convenio. Claro, perfecto. Bien, perfecto. Carlos Leisa, muchas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias.